La ligadura de trompas o tubectomía es un procedimiento quirúrgico que se realiza a mujeres que desean tomar una medida definitiva de planificación familiar. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número 741. La fecundación entre el óvulo y el espermatozoide se da en las trompas de falopio, por eso al realizarse una tubectomía lo que se busca es impedir que esta se dé. Es un método de planificación que se realiza mediante la paroscopia, que le hacen una pequeña incisión a la persona, una abertura por donde le introducen la paroscopia para mirarle sus órganos internos y poder hacer la ligadura de trompas. La persona sigue pues en un control anualmente o como se lo indique el médico tratante. Esta cirugía generalmente lleva cerca de 30 minutos, permitiendo que la mayoría de las mujeres vuelva a su hogar el mismo día y puedan retomar sus actividades cotidianas a los pocos días. Debemos de tener muy en cuenta que antes de realizarnos una tubectomía, primero debemos de corroborar el estado de salud de la persona, estar seguro de que la persona no esté embarazada en el momento. Idealmente después de realizarse la tubectomía, la idea es cuidarse por el primer mes posquirúrgico, tener unos cuidados específicos a la hora de tener relaciones sexuales. La ligadura de trompas es una protección súper eficaz contra embarazos, pero no brinda protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Es un 98% efectivo, aunque algunas mujeres que se han realizado la tubectomía han vuelto a procrear hijos, ya sea porque de pronto hubo alguna falla en la cirugía, de pronto su organismo no asimiló bien el procedimiento y quedó fecundando normalmente. La tubectomía se debe considerar como una alternativa anticonceptiva irreversible, pues aunque en el caso de arrepentimiento posterior, la mujer puede someterse a una cirugía mayor de permeabilidad de las trompas, solamente entre el 50 y el 80% de estas mujeres consigue finalmente el embarazo. ¡Gracias!